el afán del dólar, la furia del dólar y metieron gente presa por el dólar hasta por 25 kilos y ahora se fajan por tu remesa porque es lo que les interesa tonificación familiar pero no te dan ningún derecho no te hablan de tu derecho adentro de Cuba ellos te mandan exigirle a otro gobierno pero no te dejan que tu le exijas a ellos porque cuando tu le exijas a ellos para ti lo que hay es prisión mira como dicen que cativos decidentes dicen que lo están acusando de sedición oyes sedición y contrarrevolución al hermano de de Quire no y como le dijo el policía nosotros mandamoslo con un descarado un descarado nosotros le advertimos bien que se dejara de eso pero él tiene derecho que cosa es sedición pararme en un lugar y decir que yo no quiero ser comunista carajo eso es sedición claro que mi verdad molesta por eso que en Facebook no quieren que yo haga directa con Facebook claro que mi verdad molesta mi verdad molesta pero cuando molesta es porque tengo razón en lo que digo tengo razón en lo que digo es un payaso Harry no es un payaso mediocre bueno salió como el presidente más agresivo de Latinoamérica ¿está bien? es para que tú veas por donde tú andas ¿eh? ¿viste? tú te quieres tú te querías ser el que tú eras bueno el amado el que el pueblo te chomple mucho ¿viste? pero ya se veía que usted lo que es un agresivo compulsivo mentiroso charlatán patán intrometido en la vida del pueblo ¿eh? represor eres oye todo un verdugo todo un verdugo mío ahí saliste ¿qué vas a decir ahora? pero bueno así mismo es poco hombre y de todo porque un verdadero hombre garón acepta la realidad y la verdad lo que se dice es firme y trata la manera de limar sus perezas como ser humano mejorar y hacer mejorar al mismo tiempo y prosperar a todo un pueblo que está esperando hace 63 años algo de ustedes lo cual a ustedes no le dan las ganas de ofrecer mira como dice el Yesel de una canción esa pared que no me deja verte y es más verdad esa pared y es verdad esa pared partido comunista ellos son el bloqueo de unificación familiar pero mira hay una muchacha ahí que no puede su mamá está enferma en silla de ruedas fue a Cuba y no la dejaron entrar ahí yo para compartir la foto en mi Facebook fue a Cuba llevarle medicina a su mamá que en Cuba no hay y no la dejaron entrar entonces ¿quién es el que te limita a ti? sabemos todos quién es que no nos deja entrar a Cuba son los americanos los que no nos dejan entrar bueno el que pidió asilo político no puede entrar porque tú pediste asilo político tú tienes que tener un miedo creíble tú no puedes ir pero el que llegó y no tiene un asilo político y el ciudadano es residente y va a Cuba y piensa diferente no te dejan entrar bueno hay que pagar a nadie y no te dejan entrar a Cuba chacha ahora ¿quién es el que nos tiene dividido nosotros todos lo sabemos nosotros los cubanos lo sabemos hace años que cada vez que uno se expresa que nosotros queremos ir a Cuba ¿quién no nos deja entrar? es la dictadura ¿quién tiene médicos que se dejaron una misión que no pueden entrar a Cuba durante ocho años? ¿es el país donde los médicos se quedaron de la misión? no es la dictadura ¿quién no deja entrar un deportista cuando se queda en otro país? ¿es el país donde se quedó el deportista? no es la dictadura el partido comunista ¿quién destierra a un ciudadano cubano cuando se expresa? ¿es el país que lo recibe? no es la dictadura ¿quién te condena? la dictadura ¿quién te tiene haciendo hambre? la dictadura que hay en Cuba y es una dictadura y nos vamos a cambiarle el nombre nos vamos a cambiarle el nombre a una dictadura burda agresiva que aplasta te consume te chupa te chupa en vida ya cuando te sueltas es porque ya tú no sirves para nada ni físicamente ni cerebralmente ni orgánicamente nada porque oye cómo se sufre pica o lo diente oye se puede tener un problema con los americanos 60 y pico de años pero no fue para que nosotros vivimos en estas condiciones no fuera para que en Cuba hubiera hambre ni miseria ni tanta necesidad ni tanta tanto descaro pero es la doble moral la que no está esa es la que no está golpeando más cuando el cubano deje y deje la doble moral y aprenda a tener una sola moral entonces nosotros vamos a alcanzar nuestro objetivo mientras haya doble moral vamos a tener que seguir dando tangana y tangana y más tangana para que ustedes sepan hay que seguir hablando porque tenemos que seguir hablando porque tenemos derecho a hablar y nadie nos puede callar nadie solo Dios puede y el hombre si quiere que me calle tiene que matarme y pero bueno ya ustedes saben lo que pasa cuando se mata un hombre que solo habla sus palabras quedan entonces ni que van a tornar y dejen la ridiculeza estaba tornando árboles de pino con cadeneta de papel poniendo mesa gastronomía no se que nos dejen de esa payasada que no hay nada de comerse sabe cuáles son las ofertas infusión de que de tevenque de limón de que la infusión de yerba buena de que de que pru de que de moringa batido de que de claya mira estamos hablando los días que dicen ellos que no había pecado por 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 problema de 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 la de la de la de la de de calentamiento global pero que nos hicieron ahora en el canal caribe que sacaron un poco de claria y de tenca de una de una fábrica de cerveza en el área de que era de residuos de la fábrica de tratar residuos de la fábrica lo estamos haciendo para criar pescado te engañan man a ser se habla de pecado ellos te sacan pescado por un lugar si tú hablas de agua ellos te sacan que la presa no sé qué cosa no sé qué los embalsos están en su plena capacidad si tú le hablas de comida aparece en donación y la producción incrementaron la papa y recogieron la cosecha que nunca el pueblo se comió entonces que lo que es ya todos sabemos que es mentira y que todos son unos niños amamantados los adultos son niños y los niños son adultos ustedes no lo ven como están vivos los niños están más despiertos que los adultos los adultos son son apoyos son cultos soninten